A seguir disfrutando Y quiero todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas, 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 palmas Dale con las palmas a mi vuelta noche Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo, fuiste tú Quien me sacaste a bailar Nos estorbaba la ropa, la coca en tu boca Pasando mi luz directo a mi boca Esta vez no fui yo, fuiste tú Quien dijo vámonos ya Y terminamos en mi cama Haciendo de esas cosas malas Tú en mi cama, la ropa en la sala Imposible no aguantarnos las ganas Y terminamos en mi cama Haciendo de esas cosas malas Haciendo de esas cosas malas Junto en mi cama, la ropa en la sala Imposible no aguantarnos Y los hinchas de esas cosas malas Y los hinchas de boca con las palmas arriba Y los hinchas de River Antes de ti tenía tiempo De sobrado, de sobrado Y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las horas Y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las horas De sobrado, de sobrado, de sobrado Antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Y tú saca lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Y tú saca lo mejor de mí, de ti Y los que nunca se van a casar con las palmas arriba Salimos de noche sonando en los coches Me fui para Boca, me fui para Monte Hasta el otro día, antes no tendían el call Ahora hasta me ofrecen alcohol Vestida de noche, perfume de dulce Salimos de noche sonando en los coches Hasta el otro día, antes no tendían el call Ahora hasta me ofrecen alcohol Vestida de noche, perfume de dulce Es una bandida ¡Felicito! ¡Felicito! Por completarte me rompí en pedazos Me lo invirtieron pero no hice caso Y me di cuenta que lo tuyo es falso Y fue la gota que rebalso el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien ¡Felicito! 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 Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Poner las manos en fuego por ti Y me tratas como uno más De tus atojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien ¡Felicito! Fuerte, fuerte, ¿qué? ¿Qué? ¡Felicito! 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 Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien hecho ¡Felicito! Esto no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo ¡Felicito! ¡Felicito! Te felicito que vienes a actuar De eso no me cabe duda Con tu coqueto y tu nubes Te queda bien ese yo Te felicito que vienes a actuar De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que vienes a actuar Buenas noches a todos ¿Cómo estamos, Aluín? ¿Todo bien? Escucha que te pasa, escucha, dale Vos y yo tenemos algo único Algo fugaz desde hace mucho tiempo Dale Y siempre que nos vemos Hay un punto de encuentro, una dirección Donde llevamos los cuerpos y no el corazón Así que acércate, déjame entender Porque cada vez que nos vemos Siento que se pare el tiempo Aunque nos comamos rápido el tiempo Así que acércate, déjame entender Porque cada vez que nos vemos Siento que se pare el tiempo Aunque no comamos en la noche Rápido, olé Y arriba, 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 arriba Porque esta noche Y suena, y se ha cortado Y de eso Ahora es el desatroque Bueno, chicos, el desatroque Dale, dale, dale Pero en tu cuerpo siempre Fue mi religión Mi agua perdida Siempre es tu inspiración De mi vida Tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley Esta noche Y mi mente Que a mi pesadera Quiero ver tu piel morena Tú serás por irme ahora No me quiero Que hagamos ruido Cuando quieras ver Manténlo callado Así que acércate Déjame entender Porque cada vez Que nos vemos Siento que se pare el tiempo Aunque nos comamos Así que acércate Déjame entender Porque cada vez Que nos vemos Siento que se pare el tiempo Aunque no comamos en San Luis Rápido Pero de eso también Esa Baila, baila Y suena Desacrata Siento que se pare Siempre 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 Que no pare las palmas Que no pare las palmas Que no pare las palmas Vale No sabés Lo que a veces Y lo cantaron Y dice No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos desparados Pues no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nadie en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo ¡Salud! No vivimos de la ferida, si la gente lo habla por hablar Un papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Nos conteran Solo por amor Lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Es fuego y pasión que no se apagará Cosita mía Esta noche Te juro Te juro que te amo San Luis te juro que te amo Te amo Y te lo juro Te lo juro por Dios Que te voy a llamar toda mi vida Siempre cosita mía ¡Wa! Muchas gracias Vamos que seguimos, que seguimos Más canciones, más enganchaditos Lo que trajimos para vos en esta noche Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta veo tus stories Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y lo baila San Luis esta noche, vale Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y arriba, 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 vamos Vamos, 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 vamos Eso Vamos a bailar Vamos a bailar Dale San Luis, dale San Luis Lo cantamos todos, seguro que lo conoces Seguro que lo conoces Dale Fer Esto se le dice Dice ¿Qué será? Cuando aparezcan nuestras ganas ¿Qué será? ¿Qué será? De nuestros sueños delirantes ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando te encuentre junto a él ¿Qué sentirá? Yo mordiendo mis labios Me moriré por dentro Dime amor ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué será? Cuando te busque en nuestro cuarto Y ya no estés ¿Qué será? Del miedo inmenso De no volver De encontrar ¿Qué será? Cuando te encuentre junto a él ¿Qué sentirá? Yo mordiendo mis labios Me moriré por dentro Dime amor Dime amor ¿Qué será? Dale Y se me pide De encontrar Mis caricias Vuelve a ese cuarto Donde fuimos Tan felices Después si quieres Te regresas A tu casa Pero no olvides Que siempre Seré tu amante Yo Alguien me dijo Que los amantes Extrañar Yo no creía Pero hoy Me estoy muriendo Cómo me duele No tenerte Entre mis brazos Mi vida Cómo me duele Amor La palma es arriba Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Y eso Vamos a bailar Vamos a bailar Cuartelo Pero vive Y se ha acabado Cómo me duele Van Todo Cómo me duele Cómo me duele Con Las palmas Y Callando mis sentimientos, amándote Dale la puta que los parió No puedo sonreír, tramándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decides que nos queremos, de para mí A ver, lo cantas a amigo huevo, por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme, por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí, por lo que yo te quiero Tendré que conformarme, por lo que yo te quiero amor He terminado así Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Dale con las palmas Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto No es secreto Para, para, para Perdón Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarme todos mis defectos Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí ¿Por qué? Porque yo ¿Qué? ¿Qué? Gracias Sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!